Bibi Diba, Bibi Diba, Bibi Diba, Bibi Diba, Bibi Diba, Aqua que buena que estás tú Bibi Diba, 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 Bibi Diba ¡Hey! Hola a todos chavales, soy Koli de Roxas y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro Let's Play de Kingdom Hearts Beat by Sleep, la historia de Aqua iba a decir Ventus, iba a decir la historia de Ventus Estoy tan acostumbrado que iba a decir la historia de Ventus Pero bueno, en el último episodio comenzamos con Aqua, la última historia del juego Y llegamos aquí al castillo de los sueños, nos encontramos con Terra Y nos insinuamos así un poquillo, pero Terra no pilló la indirecta porque es tonto Y bueno, no he hecho nada, he cogido los cofres de la zona solo, pero no he entrenado ni nada Así que sigo a nivel 1, como podréis ver, sigo a nivel 1 Tengo 3 pociones y eso, pero sigo a nivel 1 En fin, estamos a punto de subir de nivel Y tengo un poquito de miedo porque no creo que me violen aquí los enemigos A ver, a ver, Aqua, Aqua, Aqua please, Aqua please Aqua please, por favor Madre mía, se me lo he visto cerca, eh Final Me cago en la cara Me cago en... Deja yo de proteger... No, no, quería usar la poción Si es que... Si es que... Me pasa por... Esto me pasa por... Vale, Aqua, Aqua, Aqua sal de ahí Aqua sal de ahí, por favor Vale, me falta 1 para subir de nivel Venga Ahí estamos, sube la magia, perfecto Vale, perfecto, electro Carga robusta, carga robusta Vamos, vamos, vamos Concentración, y le encantos, vale Es que hay que estar concentrado, eh Porque es que si no, nos pueden violar muy fuerte Madre mía, se está petando todo aquí Con el y le encantos Hola, chato Hola, hola, hola Y... Adiós No, vale, nos ha muerto todavía Pero está a punto ya ¡Muere! Ay, Dios mío A ver, he gastado una poción a lo tonto Sí, vale, me quedan dos pociones ¡Qué divertido! No, más sombras Vale, una menos Está bien que suba un poquito de nivel Antes de pasarnos el mundo Porque probablemente sí no tenga problemas Para vencer al boss Y no quiero failear ya en el primer episodio En el segundo episodio, perdón Vale, vámonos Hola, ¿qué tal? ¡Yuhu! ¡Mira mamá, soy una peonza! ¡Qué divertido! Ven aquí Mierda, se me ha escapado este Cargar robusta ¡Muere, muere, muere, muere! Vale, bien Es que como se ponga en modo defensivo Me voy a cagar bien todo Venga, burbujitas Que por cierto, en el último episodio No usé el tino ni una vez Y la verdad es que Puede venir bien Eso sí, cuando tenga más nivel Y quite más Porque ahora mismo Quita entre una mierda Y dos ¿Sabéis? Es muy divertido En fin ¡Hombre! Mis amigos los gordos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Circo, bláctil Electro ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Que me violan! Y ahora salen con toda la vida Es muy divertido Vale, aquí hay otro gordo ¡Estoy jodida! Y no quiero decir nada Pero estoy jodida, ¿eh? Vamos a curarnos, Dios mío Acqua, por favor Mírame, Acqua Acqua, por favor, mírame Mírame, mírame Bueno, no, no Mírate a ti misma ¿No puedes mirarte a ti misma? No, vale Acqua, mírame, por favor, a los ojos ¿Ves con cuidado Que eres muy frágil? ¿Eh? Venga Madre mía Ya sabía yo que iba a sufrir Y estoy sufriendo Con Acqua Vale, bien Electro Y carga robusta Venga ¡Yieju! Vamos, ¿por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Vale, ya está Ya se ha muerto Y era hora En fin Paso de entrenar Más O sea, estoy a nivel 2 Pero Si me tengo que poner a matar A todos los enemigos de la zona Nos podemos quedar aquí Hasta Hasta pasado mañana ¡Hombre! Más enemigos Perfecto, me encanta ¡Me encanta! Vamos Probablemente estos primeros episodios Sean un poquito más tranquilos Digo tranquilos De que no va a haber tanto Tanto acción Como Había en Los últimos eventos Principalmente porque Con el nivel que Al que está Acqua Y lo más difícil soy yo Manejándola Voy a tener que estar yendo a curarme Pero cada 5 minutos Ven aquí Ven aquí Te espía a todos ¡Yuhu! Venga Acqua Te podría subir un poquito más el ataque Porque Tienes entre una puta mierda Y dos Vale, vamos aquí Que estos son peligrosos A ver si los podemos violar Entre ¡Electro! ¡Electro! Sal de ahí Sal de ahí, por Dios ¡Histia! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Vale, no Ya no ¡Histia! ¡Cuánto enemigo! Vale, vamos ¡Vamos! 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 Sal de ahí Madre mía Esto está más chungo que Vale Y no apunto bien No, no Sal de ahí ¡Madre mía! ¡Madre mía! Buka Buka que denescientes Buka que denescientes Vale Esto no me gusta nada, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad Me estáis diciendo esto? ¿En serio? Madre del amor Hermoso Bendito Aqua Dime Moguri Que tienes cura Por favor ¡No tiene cura! En fin Vamos a comprar cosas Ya está Ya hemos comprado cosas ¿Vale? No tenía para más Vamos a vender los Ethers Que no los uso Y ya está Voy a comprar una poción No, vale No tengo para pociones No tengo para nada ¡Ay! Por favor Aqua En serio Me va a costar más Este Let's Play Pero Esta historia me va a costar Muchísimo Yo voy avisando Vale Por aquí tenía que haber algo Jeje Hay un cofre Hay un cofre Y receta mágica Bien Bueno, está bien Podríamos ir por aquí Podríamos ir por aquí Pero Creo que si vamos por aquí Ya vamos al boss final Y es en plan Hola, ¿qué tal? Sí, mira Eres un poco inútil Y te van a matar Pero en fin Vamos para allá Da igual Estamos a nivel 2 Pero vamos para allá Ya entrenaré Luego si me veo mal Ya entreno Y ya está Y ya está Te honras Nuestra humilde Home, milord Eh 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 Quite so May I present My daughter Grisella And Anastasia As I feared There is darkness here Wait It's dangerous To fight the darkness With light, my dear Who are you? Cinderella's fairy godmother I appear to those Who believe the dreams Come true Then I'm honored But why would you advise me Not to fight darkness With light? Strong rays of sun Create dark shadows Sadly, Lady Tremaine And both her daughters Are jealous of Cinderella's Charm and beauty Qualities that appear to you As light Jealousy is darkness Light and dark Go hand in hand You can't have one Without the other Then... What should I do? It's quite simple, dear One of Cinderella's friends Is trying very hard To keep her light From fading I want you to join Little Jacques And help him I can do that You need a bit of my magic To help Jacques Come back and see me When you're ready Hmm... Pues yo creo que estoy listo Ya, no sé Bueno, como estamos manejando Acá estoy lista Estoy lista Bueno, señorada madrina Que se ha metido aquí Porque sí Y ya está Todo listo Solo un poco más Que empiece la magia Empiece la magia Venga Hasta la última Y ya está Espera No 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 Que se ¿Estás bien? ¡Rendarelli! ¡Está muy bien! ¡Rendarelli! ¡Rendarelli! ¡Dame a la ayuda! ¡Oh! ¡Eso es como Benfans! ¡Dale a mí, Ben! ¡Rendarelli! ¡Rendarelli! ¡éntame! ¡Gracias! de esta... la próxima señora, por favor... ¡Oh no! ¿Has visto eso? ¡Dotta Flurry! ¡Flintarelli! ¡Dotta, probé eso! ¡Vamos, vamos, Flurry! ¡No, no, no, no! ¡Dotta Flurry! Es bien, dejadlo para mí. Jack, no pierdas esa llave. Pero más o menos, por el tamaño, podría ser una llave espada. Venga, no me gusta esto de proteger gente porque soy muy malo, pero bueno. Oye, deja Jack en paz. ¡Deja Jack en paz que te reviento! ¡Malditos! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Y le encantó! ¡Yuhuu! A ver... Jack, ¿dónde hay más? ¡Vamos, Jack! ¡Corre, Jack! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Gordos, no! ¡Esto, esto, esto! ¡Buah! ¡Esto estoy jodido, eh! ¡Corre, Jack! ¡Corre, Jack! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Electro nivel 2! ¡Vale, ya está! ¡Y aprendemos Pulso Galvánico! Vale, ha sido bastante fácil. Querría haber luchado contra todos, pero estaba muy jodido. ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! ¿Vale, ya está? ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! ¡Vale! ¿Eso, eh... ¿Eso estaría bien si le hubiera probado el cinturón de cinturón? Hmm... Te conocí en el palacio. Sinfortunadamente, no eres la joven que el príncipe está buscando. Pero... Soy una chica. Al menos debería haber dado la oportunidad de probarlo. ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo en mi casa? Probablemente está aquí para robarnos. ¡Mamá, haz algo! Esa chica no vive aquí. Solo tengo dos hijas. Creo que estamos terminados aquí, tu gracia. No importa, no significa nada. Aquí estás, mi querida. ¡Mamá! ¡Jack! ¡Horra! ¡Esta gracia! Por favor, espera. ¿Puedo probarlo? ¡Mamá! 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 ¿Qué voy a hacer? Por favor, no te preocupes. Viste, tengo el otro slipper. Ha, 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 ha. A perfect fit. I must inform the prince immediately. You will come with me, of course. I'd be happy to. It's not fair. She's a scullery maid. Mother, are you just going to let them leave? No, Cinderella will be put in her place. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Cinderella? Ella fue atacada por una criatura y un monstruo en la floresta. ¿Un monstruo? Esto no me gusta. En fin. Ahora no puedo entrenar, chicos. Y voy a tener que pasarme el boss, porque hay boss ahora, próximamente. Voy a tener que pasarme el boss sin entrenar. Y va a ser muy divertido a nivel 2, porque me va a pegar unas violadas. En fin. Vamos a hablar con este hombre. Tienes que ayudar a Cenicienta. Señorita, Mademoiselle. Es que me encanta que dice Mademoiselle. Señorita. Parece el... ¿Cómo se llama este chaval que canta en español y en inglés a la vez? No me acuerdo cómo se llama, pero... Que canta los dos idiomas a la vez. Y es en plan... O coges uno, o coges el otro. En fin. Si no queréis algo a Cenicienta... ¿Qué va a ser del pobre príncipe? O sea... Está más preocupado porque le pase algo... O sea... Por el príncipe que por Cenicienta. En fin, chicos. Vamos a por el primer boss del juego. De la historia de Aqua. Perdón, del juego. Llevamos unos cuantos. Deseando de suerte. Vamos para allá. Deseando de suerte. Esto no me gusta. Me hace gracia porque creo que son los únicos personajes que mueren en el juego. O sea... Y estaban mirando hacia arriba. Y en plan han salido volando. Ha sido Aerolíneas Ventus, pero... En vez de eso, Aerolíneas Bomba. Vamos a meterte un hielo así. A ver. Toma hielo. Ahí estamos. Sal de ahí. Vale. ¡Vamos! Ahí estamos. ¡Buenísima esa! ¡Buenísima esa! ¡Voy ya! Vale. Quedo una barra, ¿eh? Sal de ahí. Vale. Cuidado, Aqua. Cuidado, Acuita. Vale. Hay que esquivar eso. Me voy un poquito con lag. No sé por qué, pero... Vamos, ven aquí, ven aquí. Que tengo el final para ti. Perdón por el lag, pero es que... No sé. Ya sabéis que los bosses a veces van un poquito mal. ¡Vamos! ¡Muere, muere, muere, muere! Madre mía. Esto del lag me tiene hasta la nariz ella. Pero bueno, yo creo que... No va a ser tan difícil como yo pensaba. Vale. Vamos a esquivar. Voy a hacer esto. Al menos no me como el ataque. Si hago esto. ¿Ya veis? Y ya está. Sal de ahí, Aqua. Cuidado. A ver. ¡No! Que no quiero que me absorbas. ¡Qué pesado! ¡Déjame! A ver, cuidado. Vale, bien. Hasta la espalda al dedado, o sea. Vale, sal de ahí. Vale, ahora va a empezar a lanzar bombas. Y esto no me gusta. Por cierto, chicos. Muere. Vale, es que quería matar a uno, por lo menos. Vale, Aqua, que es con cuidado. Aqua, cuidado. Aqua, cuidadito. Cuidadito, Aqua. Madre mía. Sabía yo que esta batalla se me iba a petar un poco. ¡No, no, 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 no! Mierda. Voy a tener que usar una poción, eh. Usar una poción. Por si acaso. Vamos con el final. Antes de que se me acabe. Vale, pues no hemos acabado con uno de estos. Cuidado, eh. Mierda. Voy a ver si puedo acabar con este. Hostia, no. Aqua. Mierda, mierda, mierda. Vale. Ahora otra poción. Muere. Vale, por lo menos me ha cargado el bichillo. O sea que está bien. Vale, comete eso. Y vámonos. Vale, estoy luchando bastante bien. Mejor de lo que yo esperaba. A ver si me hace el ataque giratorio. Y puedo pararlo. Y le meto un contraataque o algo. Vale, viene, viene, viene. Vamos ahí. Vale, cuidado. Es que ahora ya no le podemos... O sea, que le contraataquemos. No podemos... Aquí. Cuidado. Vale, Aqua sal de ahí. Cuidado, Aqua. Mierda. Mierda, 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 mierda. Venga, cuidado. Vale, ahora me va bastante mejor la pelea. Yo creo que es porque había anescientes. Vale, ahora me va perfecta. A ver si cae... Cuando caiga al suelo le voy a meter una carga robusta. Que es que le va a doler... Todo. Vale, bien. Ven aquí. Puto. Vale. Ya, venga, que le queda poco. Vale, le quitan muy poco, la verdad. Tengo que subir... Tengo que entrenar, eh. Después de este capítulo me pondré a entrenar porque... Voy bastante mal. Vale. Cuidado, Aqua. Cuidado, Aqua. Y... Vamos, 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 vamos. Ya eres mío. Ya eres mío, ya eres mío. Muere. Muere, 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 muere. Muere, 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 muere. Madre mía. Vamos, vámonos. Pedazo, batalla que me acabo de marcar, eh. Me acabo de marcar un pedazo de combate... Que lo flipáis. A nivel 2, eh. Yo no digo nada. Si me queréis llamar puto amo, lo entiendo. Es broma, es broma. Es broma, es broma. ¿Luego? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!